Agua helada es su sencillo, una canción que ha calado en el gusto popular, pero yo no siento nada helado, siento un calorcito que se desprende de este uruguayo que hoy está también con nosotros en los Latin Community Awards. Bienvenido Richard y Zeta a estos premios. Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros es un placer enorme tener nuestra música en Uruguay. Está por primera vez en los Latin Community a través de lo que han dejado nuestras canciones, principalmente este hit, Agua helada, que habla de una realidad de vida, es el engaño a través de la red social, cosa que muchos de los seres humanos pasamos por esas circunstancias y yo creo que al sentirse identificado con las letras de las canciones es lo que la gente acepta y hace crecer. Así que muy contentos por todo esto. La canción es de tu autoría, entonces me nace preguntarte ¿por qué? ¿Qué te inspiró? ¿Cuál fue tu musa? ¿A lo mejor te sucedió algo parecido? No, la verdad que hay historias que te llegan, te caen en el momento justo. Yo creo que Dios te las manda para que, bueno, cada uno la enrabe con ciertas situaciones de momento, como ese vaso de Agua helada, que es ese beso que se va enfriando a través del engaño. Esta situación pasó realmente. Aquí hubo una persona que fue engañada a través de la red social por su pareja. Llegó mi historia en mis oídos y lo compusimos con esa metáfora en la cual describe, bueno, ese congelamiento de esa relación que, bueno, que llega a su final. La canción ha llegado bastante lejos porque me han contado que la quieren para que sea la banda sonora de una telenovela mexicana, que de hecho tienes cita en México. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad, estamos, bueno, dentro de muy poquitas semanas estamos viajando para México para, bueno, para a ver si podemos cerrar este contrato con esta empresa muy importante donde, bueno, requiere este tema que habla de esta realidad tan tremenda en los seres humanos, ¿no? Para esa comedia que, bueno, que está a punto de salir. Aquí no hay nada helado. Te agradezco de corazón, Richard. Yo sé que esta noche te la vas a disfrutar. Toda la suerte con la nominación que tienes. Entonces, nosotros, de verdad, es que no estamos helados. Hay mucho calorcito. Claro que sí. Los hispanos despedimos y transmitimos calor. Gracias, Richard. Gracias a ti. Un cariño grande a toda la gente que está del otro lado. Y gracias por el apoyo. Muchas gracias. Gracias. Seguimos con más.